Bienvenidos a Vietnam, Clocha Culture Vietnam. Voy a contar mi experiencia de 16 días en este extraordinario país del sudeste asiático. Aterrizaré en Hanoi, donde estaré dos días. Luego me desplazaré en coche hasta Ninh Binh por dos días. A continuación regresaré a Hanoi para tomar un bus que me llevará hasta la bahía de Halong, para explorarla durante tres días. De nuevo regreso a Hanoi y volaré hasta Hue. Recorreré la famosa ruta Haiban, visitaré Navajils y llegaré hasta Hoiang, donde estaré tres días y disfrutaré de esta ciudad patrimonio de la humanidad y conoceré el santuario de mi sol. Tomaré un vuelo hasta Natran para relajarme por dos días en la playa. A continuación volaré hasta la ciudad de Ho Chi Minh, donde es visita obligada los túneles de Kuchí. Desafortunadamente tuve que regresar antes de lo previsto, debido a los problemas derivados de la pandemia del coronavirus. Esto de business mola mucho, mola mucho. Y 14 horas de vuelo nos queda. Es un hombre muy rico. De nada. Y de nada. ¡Vamos a viajar a la chae de Salomon! 5 cosas que deberías saber antes de viajar a Vietnam. El tipo de enchufe es de tipo C, aunque a veces también encontrarás de tipo A y G. No es obligatorio vacunarse para poder entrar, aunque sí recomendable, así como el uso de potetón solar y repelente de mosquitos. Es necesario tramitar el visado con antelación, que se puede hacer online. La divisa vietnamita es el dong y aproximadamente 100.000 dong equivalen a 4 euros. Xin chào quiere decir hola, la mòn por favor, ca mòn gracias, vang sí. Os vamos a dar muchos datos sobre este viaje porque van a ser muchos muchos días y la verdad es que tiene muchas ganas de venir a Vietnam. Nos lo tenemos con tranquilidad porque hoy es día de Yerlac, así que no vamos a hacer muchas historias, pero empezamos. Estamos ahora en el centro de la ciudad, en el lago. Es el sitio más turístico, más conocido. Para empezar visitaremos lo que hay en el centro, que es el templo de la montaña de Jade. Se paga muy poco por la entrada. Juan Quiem es parte de la cultura popular del país, pues cuenta la historia del emperador Leloi y como gracias a una tortuga gigante y su espada mágica, consiguió expulsar en el siglo XII a los invasores chinos que asediaban su imperio. Esta espada mágica es la que da nombre al lago, pues Juan Quiem significa el lago de la espada restablecida, en alusión a la expulsión de los invasores y la vuelta al orden en el imperio. A través del puente del sol naciente se accede al templo taoísta de la montaña de Jade, construido en el siglo XIX para conmemorar dicha hazaña y en particular al héroe nacional Trang Hun Dao. Las ofrendas son de alimentos, de café, comida, son todas con números impares, ya que los musimpares son los que se usan para hacer memoria de los difuntos. Luego está todo adornado de flores, que es espectacular. Está siempre protegido y precedido por dragones, que es uno de los animales mitológicos sagrados. Luego hay dos aves fénix preciosos, que esto sí que da como protección también al templo. Deciros que la tortuga se asocia a la sabiduría y perdurabilidad, por tanto, esto es un elemento más de los animales sagrados de la cultura de la mitad. Un problema es que las aceras están invadidas por las motos, que es donde aparcan, así que se tenga a andar entre el tráfico. Motos hay para dar y tomar. Tienes que vigilar por tu salud. Pero ellos te esquivan, no hay problema. Está todo muy limpio, está todo barrido, recogido, una suciedad por el sol en absoluto. La verdad es que es una delicia vernos, sobre todo de noche, con la diversidad de luces y... Hemos decidido tomarnos un refrigerio. Esta es la cerveza Hanoi Beer, que curiosamente la ha seguido caliente, con un vaso lleno de cubitos, así que diarrea asegurada. Como es el Happy Hour, que vemos 3x2. Así que este es conocido como la rotonda, es muy instagramer, con fotos hechas con la exposición, que vemos en las estrellas de los coches. Bueno, ¿cómo vives? Vamos por ahí. ¿Qué tal te parece el sitio? Chulo. Mejor que abajo, ¿no? El restaurante era para cenar tan tranquilo, y estamos ahora en la zona de chilao, que es en plan zona de copas. Porque ellos nos han hecho el favor de traer aquí y daros de cenar. ¿Está vivo? Sí, sí. ¡Está vivo! Vamos a romper tu plena y darme ahí. ¿Puedes ponerle un descanso para correr? No. No, no. No, no. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Pica. Bueno, pica, pero con ganas, ¿eh? Está buenísima. Muchas gracias. Me llenar régimen. Mucha chica. Empiezo. Amor que diez y tierras. Que te aprién valen. Muy bien, pero es para la haja. ¿Cuál sería el pedazo? No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Si, lo más igual. No, no, no. No, no. No y no. ¡Gracias! ¡Mod Haibajou! Después de subir el ácido hírico por las nubes, pues... y pagar una factura de casi 8 millones. ¡Qué bestialidad! Estamos ya arruinados. A partir de ahora ya vamos a comer arroz y sopa. La costa en sí es muy buena. Lo único, la forma de... no estar acostumbrados a ello. Ha sido divertido. Ha sido un espectáculo, básicamente. Y con una música de fondo, bien. Bueno, así que ya nos vamos a dormir. Vamos a ver si ponemos el gelac ya a cero. Y mañana será un día completo por Hanoi. Buenas noches. Buenas noches. ¡Vale! Como os decía, no se puede entrar con Juan Juan Corto. Se dice que Ho Chi Minh no vivió en el plazo presidencial. Pues esta va a ser nuestra prueba de fuego a las bacterias vietnamitas. Pues yo no me lo he esperado, eh. Bueno, ni circo soleño. No me lo he esperado, eh. No me lo he esperado. No me lo he esperado.